Bueno, pues os damos la bienvenida a esta mesa redonda, a este coloquio sobre educación social y acompañamiento en tiempos de confinamiento y de estado de alarma. Cuando en marzo se desencadenó todo lo que se nos ha venido luego encima, hablando con bastantes antiguas y antiguos alumnos, hablaban de la necesidad de adaptarse y de reinventar la profesión. Desde la facultad pensamos que valía la pena ver cómo se había ido adaptando la profesión, también para tomar nota y ver en qué medida desde la facultad podíamos responder. El acompañamiento, que es una metodología propia de la educación social, se caracteriza por la proximidad, la relación, el contacto y además trabaja muchas veces en aprendizaje de tareas de la vida cotidiana con la gente a la que estamos realizando ese acompañamiento. Y las circunstancias que se sucedieron en marzo y que se mantienen ahora han provocado cambios tanto en los equipos educativos y en su ejercicio profesional, en medidas de protección, teletrabajo, distancia, aplicación de normativas, de protocolos, adaptación de las metodologías, teniendo en cuenta además que con frecuencia trabajáis con población en situación de riesgo y sobre esto se añade el riesgo que provoca la COVID-19. Pero no solo han habido cambios desde la perspectiva profesional de quien ejerce, sino también desde la perspectiva de la población a la que atendemos. Ha tenido que haber cambios en el servicio, en la atención, ha habido que atender otras necesidades, ha habido que proveer con otros instrumentos para poder mantener lo que era ese trabajo de acompañamiento. Y eso además se ha dado una circunstancia en la que con frecuencia a la gente a la que estamos acompañando se le iban cayendo o desvaneciendo los motivos para levantarse cada día, para vestirse y quitarse el pijama o para hacer marcha normal. Agradecemos la colaboración del Colegio de Educadores y Educadores Sociales de la Comunidad Valenciana. En este coloquio de esta tarde contamos con seis profesionales de sectores públicos y privados, en servicios sociales, adicciones, infancia, atención a mujeres víctimas de violencia de género, tercera edad y enfermedad mental. Y yo ya me callo para dar la palabra a nuestros protagonistas. Muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, pues me presento. Soy Fernando Rivas, trabajo en el área de adicciones, tanto químicas como comportamentales. Trabajo en concreto en Proyecto Hombre Valencia. Estoy focalizado prioritariamente a la intervención en el ámbito laboral, pero bueno, también cubro otras áreas, ayudando en comunidad terapéutica, llevando un programa de trabajo en beneficio de la comunidad. En fin, la típica multifaceta que solemos tener los educadores. Eso es lo que estoy haciendo en estos momentos. Pues nada, hola a todos y todas. Yo soy Eva. Bueno, en primer lugar, agradecer el dejarme estar aquí compartiendo con vosotros y a toda la gente que está aquí. Y bueno, a pesar que estoy un poco nerviosa, que yo no... Esto de que me escuche tanta gente no... Es una primera vez. Bueno, yo trabajo en servicios sociales en un equipo de atención primaria básica, en la mancomunidad de La Hoya de Buñol. No sé, es bueno que sí que sabéis lo que es una mancomunidad, pero un poco a rasgos generales, lo que esto significa es una agrupación de pueblos en la que los más pequeñitos de los pueblos, que en concreto son cinco, que va desde Millares, que tiene unos 300 habitantes, hasta, bueno, Dosaguas, Arborachem, Castre y Yátova, que tiene unos 3.000 lo llega, comparten sus servicios sociales. Entonces, estamos de manera itinerante, bueno, mis compañeras y yo, en cada uno de los municipios, cada día de la semana. Y son pueblos de zona rural, que se consideran zona rural. Entonces, eso es un poco peculiar respecto a los servicios sociales de otros municipios o ciudades, porque los recursos son... Tiene sus pros y sus contras, pero los recursos son diferentes. Y bueno, allí hago un poco, digamos que es la puerta de entrada a todos los servicios sociales. Luego ya se deriva a algunas compañeras, por ejemplo, el EIA, Centro de Juventud... Sí que tenemos bastantes recursos, pero es diferente. Luego os iré contando un poco más. Bueno, pues yo soy Brenda Saez. Soy, bueno, soy educadora social en una residencia de niños, niñas y adolescentes menores de edad, en Xiativa. Yo, bueno, es una ciudad pequeñita, pero por la ubicación también se considera zona rural. Y bueno, no he agradecido estar aquí, también es mi primera vez. Y me parece súper importante esta mesa redonda porque creo que las necesidades de las personas a las que acompañamos no entienden de virus y no pueden esperar y nos hemos dejado la piel para estar 24 horas al día y estar cerca a pesar de todas las medidas que se nos han puesto, que cada vez son más. Y bueno, pues retomo. Lo que comentaba es que trabajo en una residencia de menores de edad que tiene 10 plazas. Ahora mismo están divididas en dos núcleos de convivencia diferenciados para evitar que haya, pues bueno, cuantas menos personas convivan mejor ahora mismo, lamentablemente. Y bueno, pues lo que hacemos son tareas de acompañamiento del día a día que puede tener cualquier niño. Y pues bueno, desde que se levantan, ir al colegio, al instituto, al trabajo, porque tenemos algunos que trabajan. Y pues nada, ocio, extraescolares, preparación de la vida para la vida independiente, un poco de todo. Y bueno, lo que buscamos es equilibrar esa desigualdad de oportunidades con las que de partida no las tienen, por haber nacido en una familia determinada o en un lugar del mapa determinado. Entonces bueno, pues ahí estamos. Bueno, pues yo soy María. Soy educadora social en una vivienda de protección de mujeres en Alicante. Es un proyecto nuevo que lleva a cabo Sercoval. Y empezamos en junio del año pasado, en 2019. Y atendemos a mujeres de especial vulnerabilidad. Mujeres que, aparte de la situación de violencia de género, tienen algún trastorno mental y conductas adictivas también suelen ir acompañadas. Entonces pues nada, digamos que mi trabajo consiste en acompañar a estas mujeres en el día a día. Todo lo que implica, desde que se levantan hasta que se acuestan, todo lo que implica vivir en una vivienda, las gestiones que se realizan fuera de la vivienda, pues también salvo las que tienen que ver con salud mental, que sí que están destinadas al área de psicología y gestiones de prestaciones económicas que las lleva la coordinadora. Pues hay acompañamientos médicos, hay acompañamientos a servicios de judiciales, etcétera, etcétera. Y bueno, pues ahí vamos, peleando un poco por darle un lugar a estas mujeres. Hola, yo soy Dani. Trabajo en el CRIS de Vinaros. Vinaros es el pueblo situado más al norte de la comunidad, al norte de la provincia de Castellón. Y el CRIS es un centro para personas con problemas de salud mental, ¿no? Me gustaría ya cambiar, ¿no? En vez de hablar de personas, de enfermos mentales, personas con problemas de salud mental, ¿no? Cambiamos ahí un poco el tip. Nosotros damos servicio desde el CRIS, que somos un equipo multidisciplinar, ¿vale? Terapeuta ocupacional, trabajadora social, dos educadores, administrativa y tres psicólogos. Y damos servicio a todas las comarcas del norte de Castellón. Es decir, desde Morella hasta Vinaros, que hay aproximadamente unos 60 y pico kilómetros, y por el sur hasta Alcalá. Sí que es una zona de predominancia rural, aunque es importante también el turismo, porque está Peñíscola, que pertenece al área sanitaria de Nicarlo y Vinaros, que son los pueblos más grandes, ¿vale? Lo más importante, creo yo, de aquí del CRIS, y el CRIS es un centro, pero también atendemos a las personas que acuden en un plan individualizado, en el domicilio. Tenemos talleres tan diversos como un grupo de teatro, entrenamiento cognitivo. Tenemos una serie de talleres y también de ámbitos de trabajo. Y el acompañamiento también es muy importante. Y sobre todo, fomentar el acompañamiento entre las personas que vienen aquí al CRIS y otras personas que vienen derivadas del Hospital Comarcal de Vinaros, de la USM, de la Unidad de Salud Mental. Y bueno, luego ya os contamos nuestra experiencia desde el CRIS. Hola. Bueno, me presento. Soy Marta. Soy educadora social en una residencia y centro de día de tercera edad de aquí de O'Neill. Os voy a presentar un poco mi centro, porque mi centro es un poco pequeño. Tenemos 70 usuarios en total y tenemos 51 de residencia y 19 de centro de día. Bueno, quiero agradecer ante todo el darme esta oportunidad, porque voy a hacer visible un colectivo que dentro de esta enfermedad del COVID está siendo, vamos, uno de los peores. Además, en mi centro también ha dado la casualidad que lo hemos pasado bastante mal. Os presento un poco el centro. Tenemos tres áreas de trabajo, aparte de la dirección. Está el área sanitaria, el área de servicios generales y el área psicosocial, que está formada por un trabajador social, psicólogo, TASOC y el educador social. Es un área que está muy cohesionada y trabajamos mucho en equipo. Bueno, dentro del área psicosocial, evidentemente, cada una tiene sus funciones, pero sí hacemos muchas cosas en conjunto. Muchos talleres, muchas salidas, actividades, que ahora, evidentemente, se han visto un poco alteradas por esta situación que estamos viviendo. Un poco ponemos en situación a todo el mundo. Finales de febrero, principio de marzo, empiezan a llegarnos muchas noticias. Empezamos a tener los primeros casos cerca y de repente empieza el confinamiento, ¿vale? Yo me gustaría saber qué es lo primero que pensasteis en referencia al trabajo cuando visteis todo esto. Lo primero que os vino a la cabeza antes de empezar a hacer. Lo primero que pensasteis, que sentisteis, porque sentimos, yo creo que, sobre todo, fue una montaña rusa de emociones. Pues eso primero que pensamos y que sentimos cuando vimos que nos confinaban y que nuestro trabajo iba a empezar a ser diferente. Hacemos la misma ronda, ¿vale? Fernando, adelante. De acuerdo, María Dolores. Pues fíjate, mi primera idea, bueno, yo en ese momento estaba de baja por afonía, es decir, yo tuve un proceso un poco raro porque ya estaba, entre comillas, confinado, pero mi primera idea fue que, como siempre, cuando hay una crisis, los más vulnerables iban a ser los que más sufrieran y los peores atendidos. Y a pesar de que hemos hecho muchísimas cosas de algunas de las cuales nos sentimos muy satisfechos, es cierto que los más vulnerables, los que menos apoyo familiar tenían en el entorno y los que menos recursos tecnológicos tenían, son los que han quedado más apartados, aunque se les ha atendido, por lo menos en mi entidad y creo que en todas, hemos hecho todo lo posible para atenderles. Cuando las noticias estaban todavía centradas en China, yo jugué a pensar que iba a ocurrir algo parecido como ocurrió con la gripe aviar y que en Occidente tuvo muy baja repercusión. Claro, cuando las cosas ya llegaron a Italia, era aquello de si ha llegado a Italia, nos llega inexorablemente. Y cuando empezó el confinamiento, como de alguna manera se veía venir, ya sabíamos, habían campanas de qué esto iba a suceder, pues estábamos relativamente preparados. Nosotros de un día a otro distribuimos teléfonos, distribuimos ordenadores, dimos acceso a los ordenadores mediante escritorio remoto, que se nos colapsaba el servidor porque no estaba diseñado para tantos escritorios remotos, pero bueno, fuimos, la verdad es que dando bastante respuesta. Pero bueno, de la respuesta en concreto creo que hemos de hablar después. La primera sensación fue, los más vulnerables van a ser, como siempre, los que peor lo pasen. Y ya si quiere pasar, ahí va a comentar su experiencia. Yo un poco en la línea de Fernando, esa sensación de decir, los más vulnerables van a ser los que peor vayan a vivir esto, y el tema de decir, mi pensamiento, era también un poco de, bueno, quizá no llegue a ocurrir aquí, siempre un poco, no sé si positiva o inconsciente, no lo sé, pero era un poco desde ese punto de, no tiene por qué llegar, no va a llegar con la misma trascendencia, ya no va a pasar esto, pero lo que, como decía Fernando, cuando en Italia ves que está ahí, va a llegar. Y entonces mi sensación y la de mi equipo era una cuestión de, es que no podemos cerrar, ¿cómo vamos a cerrar? ¿Cómo no vamos a tener contacto con la gente? No podemos, no podemos. Era una sensación un poco de negación, de decir, esto no puede ocurrir y cómo lo vamos a llevar. Pero recuerdo la semana antes del confinamiento, que ya fue un poco ahí sentarnos y decir, bueno, y si llega, ¿cómo lo llevaríamos? Y empezar a reinventar un poco los modos de trabajo. Y cuando ya nos confinaron, fue una total reinventación. Además, hablaba antes de las peculiaridades de la zona, al ser pueblos tan pequeños. Y nos pasa que, bueno, por un lado, el tema de la brecha digital, yo creo que ha quedado totalmente descubierta en esta pandemia, y que existe y que es real y que hay dificultades. Pero además, en los pueblos en los que trabajamos, no hay una conectividad como puede haber en, a lo mejor, una ciudad. Es verdad que supongo que a alguno más le pasará. No llegan todas las redes del mismo modo, hay muchas dificultades. Y entonces, incluso, hubo algunas ofertas de redes que podían conectarse, que se regalaban en internet, y todo eso, que no llegaban a nuestra zona. Es que era una dificultad grande para, desde niños con deberes, hasta adultos con temas de métete para lo de leerte y todo esto. Entonces, sí que fue una manera de cómo nos reinventamos para poder cumplir con todas las medidas y poder, de alguna manera, seguir manteniendo nuestras puertas abiertas para que acudan a todo aquello que necesiten. Si ya de por sí servicios sociales es que vienen a todo, fue todavía más. O sea, unas puertas abiertas de, pues esto, desde vamos a meternos en internet para ver qué podemos hacer para dar de alta el ERTE y estas cosas, hasta, en fin, hasta lo más cotidiano. Y fue eso, una reinventación del modelo. Paso turno de palabra por ahí. Adelante, Brenda. Nada, por mi parte, lo primero fue negación, fue esto aquí no va a llegar. Y bueno, cuando ya lo vimos de frente, de nuevo negación, porque fue, ¿qué hacemos con 10 niños encerrados? Con problemas de conducta, de control de impulsos, problemas de salud mental. Lo primero fue, si queremos prevenir el contagio, habrá que evitar que estén los 10 aquí. Pero es que luego nos dimos cuenta de que lo más seguro era tenerlos allí para controlar realmente que se respetaban las medidas. Entonces, ya vino la reinversión. ¿Cómo vamos a estructurar el día a día? ¿Cómo vamos a hacer para que se levanten de la cama y haya una motivación? Bueno, eso ya viene después, ¿no? Pero ahí ya fue cuando nos pusimos manos a la obra y empezamos a pensar. Y ya. María. Pues nosotras, un poco como casi todo el mundo, que al principio no pensábamos que fuera a llegar más allá de China. Sí que estuvimos atentas a todo lo que iba pasando cada día. Pero cuando ya empezó a acercarse por Italia, entonces ahí como que le dimos las orejitas al lobo. Y ya empezamos a plantearnos un poco cómo sería la intervención con las mujeres que tenemos en la vivienda en el caso de que se repitieran aquí en España, pues todas las medidas que estaban aplicando en China ya y en Italia empezaban. Así que nada, cuando decretaron el estado de alarma, nosotras ya llevábamos una semana que habíamos anulado las reuniones presenciales un poco para empezar a asimilar la situación. Y las medidas de prevención que se llevaron a cabo estuvieron más enfocadas a nosotras como personas que entrábamos y salíamos prácticamente a diario de la vivienda, más que para las mujeres, que al final eran las que están dentro de casa. Y bueno, la verdad es que fue un poco complicado al principio, pero pudimos sacar una horita al día para salir con ellas a la calle con esto de que era un colectivo de necesidad y por ahí pudimos hacer una pequeña actividad de desfogue para ellas. Perfecto. Daniel. Pues bueno, a mí fue un poco, por decirlo así, peculiar. Desde una de las áreas que es el ocio, la última semana de febrero teníamos preparado un viaje para ir a Málaga, Andalucía, y así fue. Fuimos un grupito de siete y iba yo de acompañante y allí ya las noticias estaban llegando e incluso siempre recuerdo que casi cuando más lo vi fue visitando las cuevas de Nerja, que empezó a toser un chico que era italiano y enseguida se creó como un poco de alarma. O sea, que mi inicio con el COVID fue un poco así. ¿Qué me pasó en ese momento? Pues yo digo, bueno, vengo yo con siete aquí y digo, espero que a mí no me pase nada, ni que tenga ningún síntoma porque ya se empezaba a hablar. Volvimos y a la vuelta también fue el segundo gran shock. Nosotros, el Cris hacía 20 años, bueno, es el 20 aniversario que está abierto, entonces teníamos un montón de proyectos, una obra de teatro que se llamaba 20, teníamos un equipo de básquet, actividades deportivas, organizábamos las jornadas, o sea que para nosotros era un año como especial. Claro, todas estas actividades con público, ¿no? Entonces, sí que ahí fue un shock. Por parte de que yo estaba fuera cuando la noticia se empezó y por parte de todos los proyectos que teníamos iniciados, hacer un montón de cosas que íbamos a tener que cambiar y luego, pues bueno, la adaptación fue priorizar a ciertas personas que vivían solas y luego un poco irnos adaptando. Pero yo definiría la primera palabra como shock. En ese momento nos quedamos así, ¿no? Y pasó palabra. Marta. Bueno, pues a mí me pasó igual, en líneas generales lo mismo, ¿no? Mientras el virus estaba en China, estaba en China. Y además nosotros tenemos, claro, y no nos llegaba, y nosotros tenemos en el centro varios talleres, entre ellos el taller de prensa y el taller de conversación donde analizamos noticias. Claro, los usuarios veían las noticias y no son, tranquilos, pero si eso está lejos, eso no tenéis que preocuparos, que preocuparos. Hasta que llegó a Italia. En el momento que llegó a Italia, en la zona donde nosotros vivimos, hay mucho zapatero, mucho juguetero, que van de feria a Italia. Entonces empezamos ya a tener noticias que por la zona donde nosotros residimos, Elda y tal, ya empezaban a haber focos. Todo eso salía en la prensa. Entonces nosotros teníamos unas usuarias, unas personas usuarias que cogían el periódico todos los días, se sentaban y era una preocupación constante por el virus, por las cosas que hacía. Entonces nosotros al final llegó un momento que tuvimos que convocar una asamblea general de usuarios para informarles de cómo estaba la situación, que seguía estando lejana, que no íbamos a permitir que el virus entrara en el centro y íbamos a hacer todo lo posible y íbamos a tomar las medidas que fueran necesarias y que les íbamos a proteger. O sea, nosotros era un sentimiento de protegerles, de que no les iba a pasar nada porque claro, ellas veían las noticias y todavía se ponían más nerviosos y más preocupados. Entonces nada, tuvimos que convocar la asamblea, informarles de cómo estaba la situación, pero ante todo que estuvieran tranquilos, que íbamos a tomar medidas para que no pasara nada en el centro. Que no pudo ser, claro. Bueno, paso, palabra. Vale, si no os importa, como no tenemos mucha aportación del público, que de verdad que hacedlo por los dos chats, tanto el chat de Zoom como el chat de YouTube, podéis aportar lo que queráis que le vamos a dar voz. Yo lo que voy a hacer es coger algunas frases que habéis dicho que considero que van a resumir un poco esa primera explosión de información que nos llegó. Habéis dicho varias veces está lejos, luego el shock, luego lo de la brecha digital, los más desfavorecidos volverán a quedarse fuera, el no podemos cerrar, cómo vamos a mantener la motivación, la preocupación constante. Me ha gustado mucho esa frase de os vamos a proteger. Eso primero con lo que nosotros nos vestimos para hacer el trabajo. Yo también a mí me pilló en circunstancias muy diferentes como le pasó a Fernando, pero también viví esa preocupación constante y esas preguntas constantes de la gente pensando que tú tienes como una llavecita mágica que vas a saber qué hacer. Es lo primero que recuerdo yo. Pasamos a ver qué pasó luego. Cuando ya nos vimos que teníamos que empezar y tuvimos que ponernos manos a la obra, cómo fueron las primeras organizaciones, qué es lo primero que dispusisteis cuando empezaron a caernos toda la vorágine de voes, de docs, de protocolos, qué cambios tuvimos que hacer, cómo nos tuvimos que organizar en los equipos de manera diferente para abordar esta situación. Estamos igual, Fernando. ¿Puedo yo, no? Sí, sí. En mi caso hay que aclarar que en Proyecto Hombre tenemos cuatro ubicaciones geográficas en la provincia de Valencia y diferentes equipos, unos con trabajo residencial y otros con trabajo llamémosle ambulatorio de centro de día. entonces el tipo de respuesta fue múltiple. Los centros de día abiertos al público cerraron como tal, se tuvo atención telefónica con los participantes, con los usuarios y con sus familias, con lo cual hubo, pues como os decía al principio, un reparto de telefonía y un reparto de ordenadores y conexión al servidor a través del escritorio remoto. El problema mayoritario estuvo en los centros residenciales, tanto la vivienda como el módulo 1, en el módulo 1 de Picassén de penados hay una comunidad terapéutica intrapenitenciaria, una comunidad de adicciones con un equipo mixto, con compañeros de Proyecto Hombre y compañeros de instituciones penitenciarias y claro, ahí no se podía acceder, prisiones cerraron a Calicanto. De hecho, uno de los problemas paralelos a cerrar prisiones y al confinamiento fue que toda la mercadería de drogas de las prisiones se redujo a niveles drásticos para bien en unos sentidos y para generar muchas tensiones y conflictividad en otros y el otro recurso cerrado era la comunidad terapéutica, el centro residencial que tenemos en Valencia. Vayamos por cada uno de ellos, que los residenciales creo que son los más complejos, los más significativos. La vivienda no hubo mayor problema, era una vivienda, es una vivienda que en ese momento solo tenía cuatro personas residiendo, dos de ellas pudieron pasar a sus familias de origen, de hecho, estaban ahí no por falta de apoyo familiar, sino por desplazamiento geográfico, y las otras dos, pues la vivienda es amplia, que los espacios reducidos también multiplican la tensión, y las otras dos se quedaron a convivir allí con la visita semanal de un educador, creo que de una compañera que es trabajadora social, pero bueno, de un profesional, y las cosas funcionaron con mucha normalidad dentro de lo que era el confinamiento. Es una vivienda de apoyo, también con intenciones educativas, pero prioritariamente una vivienda de apoyo. La comunidad intrapenitenciaria fue donde más sesgo hubo, de ahí también la frase de los más vulnerables, y solo se pudo tener algunas conversaciones con ellos aprovechando teléfonos móviles que contra normativa los compañeros de instituciones penitenciarias permitían, permitían, no, los entraban ellos, eran sus propios teléfonos móviles para hacer alguna videoconferencia, alguna videollamada cuando alguno de los residentes pues estaba más tenso, estaba en mayor situación de ansiedad, en fin, estaba viviendo con mayor problemática la situación. Hay que tener en cuenta que desde fuera podemos pensar que estar confinado en prisión no cambia mucho porque ya estás en prisión, pero es falso, las relaciones con el exterior que pocas pero existentes están ahí desaparecieron totalmente y más en el módulo 1 que es una comunidad intrapenitenciaria en la que diariamente entran 4 o 5 profesionales a hacer su jornada allí, hay toda una convivencia y toda una dinámica educativa terapéutica en el módulo y luego se van por la noche. Todo eso desapareció. Y ha sido el recurso que, uno de los recursos que más ha sufrido. En comunidad terapéutica... Estás fuera de tiempo, que lo sepas. Sí, ya me imaginaba que esta me iba a comer porque claro, si explicar 4 o 5 recursos, rápidamente. En comunidad terapéutica todos aquellos que tenían el proceso personal bastante avanzado y entornos con un nivel de protección alto fueron a sus hogares y entonces la comunidad pasó de tener 52, 53 residentes, personas residentes a quedarse en torno a 20. Con lo cual, una de las cosas que nos preocupaba mucho que era la presión del confinamiento en pequeños espacios, se liberó mucho. Estas 20 personas seguían haciendo una vida comunitaria con todas las intervenciones educativo-terapéuticas que había que hacer. Los compañeros que eran personal de riesgo por situaciones de salud se dieron de baja, bueno, pasaron a teletrabajo porque no estaban enfermos, eran personal de riesgo y estos compañeros en teletrabajo de comunidad atendían telemáticamente a los que estaban en sus casas y otros compañeros de otros recursos pasamos a reforzar comunidad. El resto de recursos funcionó telemáticamente. Se hicieron desde grupos terapéuticos telemáticos hasta intervenciones individuales con la familia. ¿Qué ocurre aquí? Que los colectivos con peor economía, con peores recursos académicos, con peor de todo, su única conexión era telefónica, no llegaban a la videollamada, no llegaban al escape, no llegaban a wifi, no llegaban a la red. Pero bueno, lo curioso es, bueno, esto al equipo profesional le ha supuesto un esfuerzo extra muy grande en horas, no hemos medido horas en esta aventura. Sin embargo, los participantes, los usuarios se han sentido muy bien tratados y el índice de bajas, el índice de abandonos que se suele dar en todo programa... Fernando, ¿te parece que hablemos de los usuarios luego cuando hablamos de los cambios que hemos hecho hacia ellos? De acuerdo. Nos centramos en usuarios que va a ser más, así lo hacemos todos igual. Muy bien, pues pasamos a Eva, esto ya estaría explicado, gracias. Gracias, Fernando. Yo un poco por ordenar cómo vivimos todo esto y cómo empezó, o sea, recuerdo el principio de todo esto que además era una reunión que estábamos en la parte más grande de la sede de la Mancomunidad, todos en círculos separados, y o sea, ayer estaba a tu lado, no sé, esta sensación un poco así, y decidimos un poco qué hacer en torno a los profesionales. He comentado antes que tenemos a gente de igualdad, a gente de juventud que entró el 14 de marzo la pobre, el equipo de Leia y el equipo de atención primaria básica que son dos trabajadores sociales, yo educadora, una psicóloga y una administrativa. Entonces, el dilema principal era un poco cómo estar sin poder estar físicamente como siempre. He comentado antes que el hecho de ser una Mancomunidad nos hace estar cada día en un municipio y los ayuntamientos automáticamente cerraron sus puertas, estaban por si alguna urgencia, alguna acción de teletrabajo y tal, pero el hecho de que nosotras, personas externas que además íbamos por todos los municipios acudiéramos allí un día por la semana no se vio viable. Entonces, empezamos y nos repartimos. Bueno, yo siempre trabajo mucho con mi compañera de psicóloga y las dos trabajadoras. Bueno, trabajábamos las cuatro juntas pero solemos ir en tantas de dos y durante el confinamiento así lo hicimos. Estuvimos yendo presencialmente allí a la sede de la Mancomunidad Ayátova porque necesitábamos estar de alguna manera cerca y poder, o sea, sí, es que necesitamos estar y tener las puertas abiertas para urgencias que fueron ocurriendo. Hicimos desde reparto de alimentación que entonces llegó a la Cruz Roja, alimentos de la Cruz Roja que se repartieron desde allí hasta un poco de todo, un bucurri de repartir una faena entre todas y hacer un poco todas de todo. Y después el tema de que los usuarios es que llevábamos un seguimiento sí que pues WhatsApp, redes, cualquier posibilidad de acercarnos a ellos con las dificultades que ha supuesto el tema de la brecha digital que he comentado antes pues por cualquier vía se ha intentado y así para mí fue un poco complicado porque yo soy bastante cercana y me gusta esa cercanía con el usuario, con las personas, con todo esto y el tema de verlos únicamente pues lo que decía Fernando que según según qué familias unas sí que podían acceder a la videollamada otras no, otras simplemente tenían contacto con teléfono momentos de crisis y ansiedad de ellos y ha sido para mí complicado a veces de gestionar eso. Yo había momentos que algunas crisis que he vivido por teléfono yo que si me colga ahora me da algo. Dios mío. Pero pero bien ahora estoy en un momento un poco dramático con la explicación esta pero lo cierto es que el equipo yo creo que fue muy importante la verdad el refuerzo del equipo el estar las seis personas que nos quedamos a top el estar unas con otras hacer todas de todo abrirnos a hacer de todo preguntarnos estar constante con coordinación comunicación y estar ahí y bueno y un poco pues la flexibilidad y la manera de reinventarse de decir vamos a ver cómo llegamos a esto es una situación totalmente nueva y bueno pues si cada día hace falta inventarnos una nueva forma de acercarnos pues cada día lo inventaremos eso ha sido un poco la organización gracias o clock en el tiempo perfecto Brenda ¿estás por ahí? Sí estoy pues nada nosotros lo primero que pensamos fue cómo cómo reducir el número de personas que había en la vivienda y eso pues bueno los niños son diez eso es así pero los trabajadores sí que decidimos que era prioritario que hubiera menos personas entonces optamos por turnos intensivos de menos personas de manera que estuvieras pues hicieras bastantes horas pero luego pasar bastantes días sin volver ahí entonces ahí pues la tarea de coordinación fue enorme porque la prioridad era que si hay cambio de personal de un día a otro pues que los niños no lo noten ¿no? entonces bueno ahí teníamos que estar continuamente coordinándonos para que no las pautas fueran las mismas estuviera quien estuviera luego también pues con ellos estuvimos recogiendo propuestas que ellos se sintieran parte del proceso pero intentamos estructurar el día a día que hubieran unas tareas muy definidas lo que tocaba en cada momento y también pues buscar cosas que les gustaran y pues no sé desde talleres de cocina aprovechar un balcón para hacer comidas y que les diera un poco el sol yoga deporte un poco mantener lo que hacían en el día a día pero pues dentro del quiso como fuera también las tareas académicas fueron muy importantes que no se despolgaran de eso clases online que hubiera un momento concreto al día para hacer esas tareas fue difícil con poco personal y pocos medios de ordenadores y tal pero bueno conseguimos montar el puzzle y que encajara todo y las asambleas también fueron un espacio muy importante yo creo porque necesitaban sentirse escuchados y también tenían muchas dudas sobre pues me meto en el móvil y miro a ver lo que está pasando y esa información muchas veces no es la real entonces ahí pues se abrió un espacio donde resolver dudas y donde recoger propuestas y preocupaciones y bueno yo creo que ese es un poco el resumen muchas gracias María pues a ver nosotras en la vivienda lo primero que hicimos fue hacer un protocolo de 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 entradas y salidas de de trabajo para para llevar un poco todo con la máxima precaución posible se reunió el equipo con las mujeres para explicarles la situación que que había se les expuso un poco cuál cuál iba a ser la situación que que se iba a vivir en la vivienda a raíz de todo esto y sobre todo desde el primer momento a nosotras lo que realmente nos preocupaba era no dejar de atender a estas mujeres no dejar de de protegerlas porque es un recurso de protección y todo eso de qué manera hacerlo sin exponerlas a a ningún riesgo entonces pues decidimos que en los turnos de mañana pues en vez de trabajar tres personas que de normal estamos la la educadora la coordinadora de la vivienda y la psicóloga pues durante un mes y medio las educadoras íbamos a trabajar únicamente en los turnos de tarde noche de manera que espaciábamos cuatro días un turno con otro y así también jugábamos un poco a ver si teníamos síntomas si no teníamos síntomas y bueno haciendo una pequeña hucha de horas ante posibles bajas de compañeras poder tirar un poco de de ahí ¿no? de de esas horitas de menos luego pues nada se suspendieron todas las actividades grupales con las mujeres dentro y fuera del recurso claro pero se se continuaron haciendo de manera individual porque bueno las asambleas y los talleres son espacios de de mucha comunicación entre entre estas mujeres y el equipo y si que nos parecía importante no dejar de tener ese hilo de de comunicación con con ella y bueno pues un poco amoldándonos a semana a semana en función de de los boletines de las comparecencias públicas y lo que sigue ha sido un poco más complicado a ellas les ha resultado muy difícil no recibir abrazos en momentos un poco más delicados entonces eso sí que ha supuesto un pequeño impedimento pues son mujeres que necesitan mucho afecto gracias gracias María dejamos lo de los usuarios cuando los cambios ¿vale? Daniel pues bueno nosotros se cerró el crisis ¿vale? y entonces pasamos todos a teletrabajar ¿vale? eso a nivel profesional produjo un cambio y sobre todo fue en el tema de de los registros ¿no? de cómo registramos este trabajo somos un equipo y aquí estamos todos trabajando juntos entonces nos hizo cambiar mucho esa metodología del trabajo ¿no? nosotros trabajamos con registros que tenemos pues en el común que le llamamos nosotros los que todos tenemos acceso ¿no? entonces se quedó un seguimiento para cada uno y estado de alarma ¿no? y a partir de ahí cada uno cuando llamaba cuando intervenía de una manera u otra lo hacía así ¿vale? después por otra parte sí que creo que se llegó digamos a ser como muy horizontal ¿no? si de hecho ya se trabaja en equipo interdisciplinar así yo creo que eso fue otra de las respuestas que dimos ¿no? aquí estamos todos y cualquiera podía llamar cualquiera podía atender y después otra área muy importante que era la coordinación con el tema con la unidad de salud mental del hospital porque la verdad que no hubo muchas crisis de hecho tuvimos que intervenir solo en una ¿vale? pero claro esta coordinación también ya no entre nosotros sino con el resto de servicios pues con el servicio de SAT de ayuda de unicilio del ayuntamiento ¿vale? esto también se priorizó mucho y luego trabajar sobre todo con las personas que viven solas ¿vale? ahí sí que sí que establecemos unos protocolos para trabajar para trabajar con ellos y otra parte muy importante fue también el área de los informáticos del Cris de Vinaros es municipal del ayuntamiento ¿no? que nos facilitaron pues todas las herramientas el Teams correos poder compartir toda esta información trabajar en red y eso también ayudó mucho ¿no? o sea que cambió mucho la la metodología y sí que perdimos y estuvimos buscando ahí ese vínculo ya no con nosotros sino entre los grupos ¿vale? ahí sí que sobre todo Pau el otro educador creó grupos a través de Hanghut incluso íbamos al domicilio simplemente para que se instalara la aplicación ¿no? entonces sí que hubo un gran cambio metodológico y luego en otros talleres que por ejemplo era muy difícil como el taller de teatro pero bueno luego de toda la intervención ya lo comento después ¿vale? pero sí que como equipo yo creo que fue el estar todos juntos y la coordinación las claves gracias Daniel Marta bueno pues nosotros íbamos un poco también así por partes entre los primeros acontecimientos decidimos bueno pues vamos a hacer una cosa vamos a intentar que los usuarios dentro del centro estén lo más separados posibles vale pues establecemos tres turnos del comedor para que no tenga que compartir mesa quitamos sillones para que estén uno sí uno no para evitar contacto y evitar que si entrara el virus se pudiera se pudiera propagar al día siguiente un comunicado cierre de centro de día nos quedamos sin centro de día y cierre de visitas de familiares o sea imaginaos eso también en nuestros usuarios usuarios de tercera edad que los familiares lo son todo pues entonces ya queda el centro blindado únicamente a los que entramos y salimos para trabajar una vez tenemos el primer positivo el segundo paso es todo el mundo las habitaciones con lo cual ya sí estamos aislados del todo ¿qué pasa? nos encontramos pues un poco no tenemos medios para comunicarnos con las familias evidentemente la dirección del centro y la trabajadora social con teléfono y mediante mails para informar de todo pero los usuarios demandaban y los familiares ver a sus familiares al principio lo que hacíamos era hacer fotos para que vean los familiares que los usuarios están bien y después ya una vez nos dotaron de material pues empezamos con tablets y con videollamadas que todo eso pues hacía claro les daba la vida a nuestros usuarios hemos hecho igual que todos mis compañeros al trabajar codo con codo con el equipo sanitario al final pues hacemos lo que haga falta es decir ¿qué me toca? dar de merendar a una peca y vamos es que eso ha hecho que formamos ahora mismo un grupo cohesionado el trabajar el compartir espacio el compartir estas vivencias entonces está claro que ha sido una situación muy fea pero de ahí tenemos que sacar lo positivo y una cosa positiva que tenemos en nuestro centro es que ahora mismo estamos más cohesionados y trabajamos muy a gusto unos con los otros y sobre todo viendo la respuesta que tenemos de nuestras personas usuarias Fantástico Fernando ¿hay alguna pregunta por parte del público? Sí aquí dentro del Zoom que la gente puede utilizar el chat para plantear preguntas Verónica que también es educadora social que también ha trabajado en el periodo de confinamiento conoce la dureza de la situación que estabais planteando y dice que en sus circunstancias pues en algún momento estuvieron tambaleándose los equipos educativos y pregunta si habéis visto en algún momento la necesidad de asistencia psicológica para quienes estáis en el tajo diario también alude a lo interminable de las jornadas con esa vocación de servicio por una parte que habéis puesto de manifiesto de proteger de estar de no fallar a la gente pero también la repercusión que tiene sobre sobre vosotras y vosotros sobre lo que complica pregunta dice es sano trabajar así en confinamiento y que secuelas puede dejar eso y luego también planteaba una pregunta si la dinámica cotidiana alterada por las circunstancias dio lugar a algún tipo de violencia habéis hablado de aumento de las tensiones de ansiedad etc ella también habla de violencia y cómo atajarla si alguien de los panelistas quiere responder si queréis recojo lo que habéis dicho porque de alguna manera sí que sí que contesta o sí que habla de lo mismo que ha dicho ella os salían muchas preguntas ¿no? ¿qué hacemos con los registros? ¿hacemos un protocolo? ¿hemos ido semana a semana? el material o sea el tema de la telefonía las conexiones los escritorios remotos todo eso iba surgiendo pero ha salido esa pregunta de ¿qué hago ahora? si yo ayer estaba a tu lado ¿qué hago ahora a esta distancia? ha salido la flexibilidad la creación de equipos horizontales el apoyarse mucho en asambleas y en sentirse de alguna manera escuchados y que te den las dudas teníais un objetivo de no dejar de atender y proteger lo de la hucha de horas me ha encantado porque me ha recordado al banco de horas que se hizo en la otra crisis ¿no? y que todavía funciona y yo mira la única cosa que puedo aportar sobre todo en referencia a lo que la pregunta que nos ha hecho yo estaba de baja y gasto una serie de técnicas de coaching de procesamiento emocional y estuve atendiendo de manera gratuita online a profesionales y estuve atendiendo a profesionales sanitarios a profesionales sociales por todo lo que estáis comentando ¿no? la presión que había tan grande el no entender las cosas la incertidumbre el tema por ejemplo de las primeras las primeras personas que empezaban a caer todo eso como repercutía en un primer momento salió pero pienso que ahora están saliendo los que han sacado esa fortaleza por delante o ese escudo ahora con la segunda ola está saliendo todo el tema psicológico y emocional de manera más fuerte y sí vamos a necesitar un gran apoyo psicológico yo creo que a corto a medio y a largo plazo es algo que se debería de tener también entre las cuestiones a debatir o a desarrollar ¿vale? si queréis pasamos a lo siguiente vamos entrando cada vez un poco más en meollo ¿no? vale hemos hablado ¿qué hago yo aquí a esta distancia si antes estaba a tu lado? ¿no? muy buena pregunta y nos decían que teníamos que protegernos preguntas del millón ¿qué material tuvisteis? ¿desde cuándo os dedicasteis a las manualidades o no teníais buen material? ¿se cumplieron todas las cosas que os pedían? ¿se cumplen las medidas de protección? ¿cómo está el tema del material de protección? ¿damos una rueda? Fernando adelante muy bien vamos a ver nosotros material hemos tenido y tenemos la verdad es que cumplimos los protocolos cumplimos con las normas de seguridad y salvando que un día tienes que ir al despacho de al lado o a la sala del piso de arriba a encontrar el pulverizador de desinfectante eso ha sido la mayor precariedad tener que recorrerte un piso pero hemos tenido al principio sí que fue mucho más complicado porque no sabía si tenías que emplear gafas pantalla mascarilla o todo o en fin nosotros como estamos englobados como bueno como otros compañeros que estamos aquí en la parrilla como estamos englobados en sanidad confiábamos en que sanidad fuera por una parte más clara en que teníamos que hacer y por otra parte más generosa ninguna de las dos cosas ni fue clara de hecho hablando de adicciones fue la asociación la UNAD la asociación de entidades que trabajamos en adicciones quien fue planteando de acuerdo a los BOE a las ruedas de prensa etcétera que sería lo más recomendable pero consellería no nos daba unas condiciones claras de caballeros señoras en comunidad terapéutica con gente con el hígado deteriorado hay que trabajar de esta manera entonces nos tocó no arriesgar nos tocó dar respuesta ante la ausencia de respuestas el material tuvimos a los equipos de administración y dirección moviéndose como otras veces han hecho pero bueno hacía tiempo con ellos tocaba moverse tanto y también sinceramente contamos con la generosidad de algunas empresas que nos previeron de gel hidroalcohólico o sea que hicieron donativos hicieron donativos y bien ya os digo a nivel de material hemos estado abastecidos bastante bien abastecidos en los recursos residenciales lo hemos llevado todo guantes mascarilla pantalla patucos equipo completo de arriba abajo nos cambiábamos en una sala cuando entrábamos nos volvíamos a cambiar al salir y esa ropa se volvía se lavaba cada noche y de hecho por fortuna a fecha de hoy en comunidad no hemos tenido ningún caso entonces bueno por ahí bien a nivel de protocolos y todo esto hemos sobrevivido de momento muy bien que ya es muy bien yo recojo un poco lo que ha dicho Fernando porque cuando habla de esta respuesta que hay que dar y un poco esa sensación de decir tengo que dar una respuesta clara en general soy responsable de mi protección de la de mis compañeros y además de las personas por y para las que trabajamos entonces es verdad que ahí faltaba un poco de claridad y que a mí a veces me generaba esto mucha inseguridad de decir Dios soy la responsable de esta respuesta de alguna manera o yo mis compañeras y no sé darla con claridad no sé qué es exactamente lo que hay que hacer no recuerdo exactamente cuándo tengo mala memoria para las cosas que no me gustan o sea que está bien o sea tengo exacto mala memoria está bien eso y no recuerdo exactamente cuándo pero sí que recuerdo que fue tarde cuando llegó todo el material de gel hidroalcohólico mascarillas y todo este tipo de cosas que además volaron rápido porque dimos prioridad a las chicas del SAD en este caso de nuestros municipios que son todas mujeres y que han hecho un trabajo una labor espectacular porque encima además nuestra población es la mayoría envejecida entonces han estado ahí con los problemas de soledad todo este tipo de cosas en el caso de una labor buenísima y la prioridad obviamente fueron ellas equiparlas a ellas pero es que al comienzo no teníamos ni cómo equiparlas a ellas que esto generaba una angustia y después ya sí que fueron ahora sí que tenemos material mamparas en todos los municipios sí que estamos equipados pero lo cierto es que que mi sensación lo que yo recuerdo es que llegó tarde que cuando queríamos dar y teníamos que dar respuesta nos encontrábamos con que no teníamos que dar ni qué respuestas exactas dar y eso me generaba un poco de preocupación ansiedad es mejorable lo que se hizo en ese momento y otra cosa muy importante que antes no tenía nada que ver pero se ha mencionado y me he acordado desde educación sí que se dieron tablets a muchos chicos y chicas estudiantes que esto sí que fue una facilidad es verdad que igual que las mascarillas gel y todo este equipamiento llegó tarde pero no llegó muy tarde o sea no llegó al final de curso y esto sí que supuso una facilidad respecto a hacer deberes a llevar un poco porque también nos encontramos con un bloqueo ahí que supongo pues habrá pasado a más gente que no podían seguir las clases que no tenían como imprimir y las tablets ayudaron un poco ahí y nada paso palabra Brenda vale a ver yo recojo un poco lo que han dicho mis compañeros que al principio yo creo que a todos nos vino de imprevisto y no había mascarillas al alcance para todo el mundo ni EPIs las PCRs por ejemplo yo creo que en un recurso residencial son hay que hacerlas ya porque estás controlando que estén ellos dentro pero tú entras y sales y esa angustia de y si soy asintomática todas las medidas que estamos tomando para que a lo mejor yo luego lo pueda traer la verdad es que a mí la PCR me llegó tarde es así y bueno el tema de las mascarillas al principio sí que lo tuvimos que poner un poco nosotros pero es cierto que luego ya llegaron y de manera frecuente muy frecuente nos llegan cajas y cajas de EPIs de ahora mismo no tenemos todo lo necesario y bueno pues las medidas de seguridad yo creo que se cumplieron y se cumplen de manera estricta pero es verdad que eso ha cambiado mucho la rutina de la residencia pero bueno pues vimos que ahora mismo la prioridad es la prevención y luego ya vendrá la normalización cuando se pueda también tengo que decir que los mismos niños han asumido las tareas de desinfección continuas en cada momento pasar desinfectate al principio nos miraban mal de que pesados sois pero ahora ya es casi o sea no se lo tienes que decir que giras y se está lavando las manos yo creo que es un poco esa conciencia social de mis decisiones afectan al resto es que si yo no me cuido pues probablemente este te lo pueda transmitir a ti lo coja yo es algo bueno yo creo que es algo que ha ayudado mucho ¿no? a asumir esa conciencia del grupo y de que afectamos a los demás y también creo que fue muy importante controlar pues la distancia la distancia entre los niños y entre los trabajadores en momentos en los que es inevitable coincidir tanta gente como puede ser una comida o momentos de ocio que no van a estar todo el día en la habitación entonces ahí sí que había que ser estratégicos y distribuir muy bien los espacios y hasta ahí María pues a ver a nosotras la verdad es que desde al principio fue todo como muy marciano porque no sabíamos muy bien cuántas cosas teníamos que utilizar para para ir a trabajar guantes mascarilla pantalla pero Cercoval nos facilitó de todo desde el primer momento las mascarillas el gel hidroalcohólico los productos de desinfección también de superficies entonces pudimos repartir también con las mujeres para que cada una tuviera un pequeño kit de desinfección en cada habitación de gel mascarilla etcétera etcétera y bueno pues en ese sentido no creo que llegó pues cuando se empezó a distribuir a casi todo el mundo luego en cuanto a las medidas de protección pues teniendo en cuenta que es un piso y que hay espacios comunes que a veces es un poco complicado mantener esas distancias pero sí que se han cumplido y se siguen cumpliendo a día de hoy nosotras en el equipo estamos bastante concienciadas y eso nos ha ayudado a que las mujeres también lo lo interioricen de manera más fácil y no hemos tenido ningún caso de de baja por coronavirus estando trabajando sí que hemos tenido una compañera que lo ha pasado pero le coincidió estando de vacaciones entonces tampoco no ha afectado demasiado a a la dinámica de horarios de la vivienda y bueno pues seguimos un poco así con mucho cuidado y sobre todo pues concienciando a las mujeres que a veces sí que les cuesta entender que que todo esto pues que de alguna manera afecta a la dinámica de de todo un día para para ellas gracias gracias maría daniel bueno no en el crisis que tuvimos desde el primer momento pues mascarillas todo el tema llegó muy rápido luego cuando ya pasamos al uso obligatorio de mascarillas también una compañera del chat nos hizo ella para todas las personas que son 55 más para los profesionales después sí que también por parte del ayuntamiento se nos facilitó como un como un permiso para desplazarnos porque claro los las poblaciones tenías que ir con tu coche cuando tenías que ir a un domicilio la verdad es que yo creo que sí que se facilitó bastante esto y después también creo que fue una de las cuando empezaron a ser las mascarillas obligatorias muchos que tenían miedo de salir yo no voy a salir no necesito la mascarilla también fue el tema de tener mascarillas y llevarlas y dárselas contribuyó un poco ya a restablecer ya no había contacto pero ya tenías que dejarlas en un sitio entonces ahí se mantuvo un poco el vínculo lo que en un principio parecía una cosa pues bueno sirvió también y luego también como protección pues bueno en el grupito de teatro sí que estábamos en el momento de empezar a estudiar el guión entonces ahora tenéis tiempo y fue curioso también por esto que decimos de la presencialidad de estar con el vínculo a todos les dije os lo dejaré en el buzón de casa pero todos dijeron por favor llama que cuando los 15 que forman las 15 personas entre chicas y chicos que forman el grupo dinos a qué hora vienes porque queremos bajarnos bajaban con su mascarilla eso hacía corroborar si se la ponían bien o no se la ponían bien y les entregaba el guión en mano no lo dejé en ningún buzón de ninguna casa y lo repartí así y luego así como anécdota también era muy curioso en los pueblos pequeños cuando entré con el coche que había un vecino pues son estas máquinas que tienen para fumigar los olivos y eso porrociaban todo el pueblo con no sé con qué era y yo con el coche allí y enseguida me gritaban no salgas como que era un extraño en ese pueblo donde nadie se movía pero bueno yo sí que de verdad que yo me sentí cuidado en este aspecto y creo que es mi experiencia que es la que comparto Gracias Daniel Marta Bueno pues nosotros con respecto al material a ver había escaseaba escaseaba el material por ejemplo bueno a ver nosotras para diferenciarnos un poco del área sanitaria y de servicios generales nunca llevábamos pijama siempre llevábamos la bata y nuestra ropa pero claro en el momento en que empezó el virus dijimos nuestra ropa evidentemente no necesitamos cambiarnos entonces ahí si se nos dio el pijama y vale las mascarillas había pero escaseaban y después tema de EPIs para entrar a zona de infectados que solo entraba en el área sanitaria bueno pues como en la sanidad pública igual con bolsas de basura para taparse los brazos lo que lo que hemos visto en la tele después mascarillas que llegaban no estas tiradas a la basura que estas no son buenas no están homologadas pues nada muchas donaciones y apañándonos conforme podíamos después ya en mitad de pandemia ya empezamos a tener el material que tocaba y a día de hoy estamos cubiertos y espero que que lo tengamos todo está claro pero era muy curioso porque claro el primer día que entramos a las habitaciones imaginaos de pasar un viernes a vernos normal vestidos a entrar a la habitación nosotras con el pijama y con mascarilla los propios usuarios se asustaban decían que pasa y sobre todo las personas con algún tipo de demencia que ahí tenemos otra barrera añadida entonces era como te ibas un poco hacia atrás retirabas un poquito la mascarilla para que te vieran la cara te reconocieran y entonces volver o con aquella persona que estabas muy acostumbrada cuando la veías a darle una chuchón de repente me decía que no me abrazas y era una barrera de decir madre mía claro que te quiero abrazar pero es que no puedo abrazarte entonces pues eso situaciones complicadas sobre todo por eso por tener que cubrirnos la cara con la que nosotras tanto pues nos comunicamos y sobre todo con personas con las que tenemos más dificultad añadida y el no poder tener contacto físico y ellos a día de hoy están ya compartiendo espacios y tal salen con la mascarilla muy concienciados pero todavía hay alguno que hace así se la baja porque cree que no le vas a entender o no le vas o no le vas a oír y tienes que estar continuamente la mascarilla pero bueno se han adaptado todos bien a día de hoy no nos falta material y esperemos que si tenemos otra oleada en el centro pues esperemos que no pero que tengamos todo lo necesario para estar todos todos ahí cubiertos muy bien gracias ¿hay alguna pregunta? Sí justamente a cuenta también de lo que estaba contando Marta al final hay un par de preguntas que tienen que ver con cómo se ha alterado la comunicación que es una herramienta fundamental en vuestro trabajo por una parte con las mascarillas que impiden a gente con problemas de hipoacusia poder ver y seguir y entenderlo por una parte pero por otra también porque mucho del contacto la comunicación y la relación pasa por el tacto por la proximidad y cómo habéis gestionado ese mantener la comunicación pero desde esa distancia impuesta ¿Quieres contestar ahora o contestamos cuando salga todo el abramos todo el melón realmente de cómo hemos tenido que cambiar como profesionales? Porque luego sí que vamos a debatir exactamente qué cambios hemos hecho nosotros como profesionales ¿Lo dejamos para después? De acuerdo Vale Mirad yo aquí cogería así un poco de aquí de allá mejorable todo el tema de protección podría haber sido mejorable en un principio escaseaba pero a todos ahora parece que vais bien servidos habéis hablado muchos de la generosidad de las donaciones de gente que hizo del cambio de los contactos de cómo tuviste que hacer los cambios de los contactos al introducir el material de protección la prevención ha empezado a estar normalizada y que bueno el tema de las PCR es que llegaron tarde siguen llegando tarde y un poco ese ha sido los grandes rasgos del tema de protección entramos en ya en meollo total qué cambios habéis experimentado por la COVID presencial teletrabajo distancias de seguridad programaciones y actividades adaptación de las personas usuarias a los cambios que habéis generado vosotros hacemos una primera así rondita de cada uno y luego nos lanzamos a discutir entre cada uno de nosotros qué os parece de acuerdo ¿empiezas tú Fernando? sí vamos a ver los cambios de alguna manera creo que casi todos los hemos exteriorizado ya el tema de teletrabajo el tema de videollamadas el tema de videoconferencias para hacer algunos grupos luego cuando hemos empezado en presencial nosotros hasta lo que era centro de día y ambulatorio en cuanto a la normativa nos ha dejado trabajar en presencial hemos trabajado en presencial pero claro con grupos súper reducidos con espacios mucho más grandes para mantener las distancias en las individuales con aparte de con la propia EPI con con pantallas diferencias pues lo apuntaba antes Fernando sobre todo al principio la educación el acompañamiento es una acción que necesita de cercanía que necesita muchas veces de contacto es tal vez una de las acciones donde más demostramos que somos animales gregarios que necesitamos tocarnos que necesitamos sentirnos y ya no sólo esa parte emocional que es difícil de expresar con otras maneras a no ser con la poesía y no todos tenemos esa habilidad no además eso sino la cantidad de comunicación no verbal que es la más importante de todas las comunicaciones sobre todo en la educación que perdemos con la distancia con la mascarilla y hablándonos a gritos porque además hemos tenido que cuando haces grupo simplemente con seis entre el círculo se te planta en ocho metros con lo cual hablas a gritos toda la calidad de los tonos también la estamos destrozando el servicio se da se da dentro de la normativa se da procurando que lo podamos dar durante mucho tiempo y nadie enferme ni muera pero hay una merma por lo menos a mi manera de vivir y de sentir a mí el servicio se da y me siento orgulloso de ello pero yo vivo con una sensación de falta de calidad de falta de cercanía de falta de trato de calidez no lo sé que siga Eva que es a la que le corresponde en segundo puesto porque creo que de esto hablaremos más sí además yo voy por ahí también no quiero decir que no se haya sacado ni mucho menos nada positivo de esto sin ir más lejos por ejemplo en los talleres que se hicieron en verano con chavales y esto pues hemos aprovechado muchísimo el espacio natural que hay en nuestros pueblos para poder hacer distancias para poder estar al aire libre pero mi sensación principal de los cambios del trabajo en el trabajo son negativos porque van en torno a una pérdida de cercanía de contacto de creo que María lo comentaba de dar ese abrazo en un momento concreto hablaba antes de las peculiaridades de que fueran pueblos tan pequeños es muy fácil estar cerca de la comunidad en pueblos tan pequeños yo paseo y voy a casa de una persona y paso por casa de otra y lo veo en la puerta o le toco el timbre o participo de sus propios espacios y para mí eso es súper importante lo comunitario el estar ahí el estar en el día a día y en las pandemias que eso se fue eso es que se fumó es que no existía esa parte comunitaria y no existía esa posibilidad de bueno de pues paso por aquí te veo cómo estás cuando hay una confianza con el usuario con las personas con las que trabajamos y para las que trabajamos es para mí eso ha sido muy complicado el no poder tocar el no tener esa flexibilidad de pues voy y te veo un rato o vente ahora que estoy aquí o me acerco si estoy en Alborache me acerco a una castre y el participar de sus espacios para mí eso es lo que los cambios que más he notado que más he sentido y que más me duele y que más dificultan mi trabajo que hay maneras de reinventarse de hacerlo de otra manera por supuesto que estamos en ello constantemente por supuesto y que cuando hay buenos vínculos pues oye se trabaja y si no los hay se esfuerza una por hacerlos y se va haciendo pero esa parte a mí me falta mucho el participar de la comunidad y la cercanía las mascarillas también mira me pasaba hoy esta mañana he estado con un chico extranjero y es que si es que no me está entendiendo pero ya no era simplemente por las dificultades del idioma que es un añadido sino porque es que no puede verme los gestos no puede si no sería mucho más fácil entonces para mí eso sí que es un cambio en negativo que me ha dificultado y que siento que siento como algo negativo todavía a día de hoy y nada Brenda nada yo estoy súper pesada con el tema de que el objetivo nuestro es normalizar y en esa tarea de normalizar pues el tema de todas las medidas de prevención lo hacen muy difícil pues porque mira la primera dificultad y más importante es que cuando hay una sospecha por COVID entre los niños el protocolo que se nos pide que sigamos es el que se aplica en las residencias de personas mayores que son centros mucho más grandes y con personas mucho más vulnerables entonces ¿qué tenemos que hacer cada vez que un niño tenga un resfriado que es algo que pasa muy habitual y presente pues en una de las tomas de temperatura rutinarias que son 4 o 5 al día de unas décimas de fiebre pues todo el centro confinado hasta que tengamos resultados de PCR que siendo optimista pues igual son 48 horas 10 niños que paralizan sus vidas cada vez que uno de ellos tiene décimas de fiebre entonces ahí estamos peleando mucho porque creemos que lo que debería pasar es que se aplique el protocolo que se sigue en las familias que actualmente son 5 y 5 o sea los convivientes son 5 pues nada aislamiento de la persona que hay sospechas hasta que tengamos resultados y si luego es positivo pues ya rastreamos el resto esa es la primera y más importante dificultad porque paralizas toda la intervención luego también conseguir que nos sientan cerca pues con mascarilla ya un poco lo que estáis comentando y también es algo que puedes conseguir en momentos de tú a tú de estar más cerca de tareas académicas de llevar en coche de las comidas por ejemplo ahora no podemos comer con ellos porque no puedes estar sin mascarilla con ellos es impensable en coche pues los tienes que llevar en el asiento trasero con ventanillas bajadas tareas académicas no puedes estar a menos de dos metros de ellos como le explico la ficha no puedo estar más de 15 minutos sentada a su lado es complicado y luego por ejemplo por su parte la adaptación emocional es difícil porque tienen una mochila muy pesada ya con lo que ya traen pues además añadele esto y han estado de manera o sea sin saber la fecha final en un entorno que muchas veces no era de armonía que los estallidos de Ira pues saltaban cada vez con más intensidad y pues bueno es complicado Gracias Solenda María Bueno pues a ver yo además de lo que se ha comentado de de la falta de cercanía ¿no? de tanto entre las miembros del equipo como hacia las mujeres pues hemos tenido que adecuar un poco las actividades en la vivienda a esta situación yo sobre todo sí que quería hacer hincapié en los cambios que más que dentro del recurso porque al final nosotras nos hemos adaptado como como hemos podido y bueno dentro de lo que cabe lo lo hemos llevado y lo estamos llevando de la mejor manera posible sobre todo para para que las mujeres no le suponga un impedimento en en su proceso de de mejora pero yo sí que quería hacer mención a los cambios que estas mujeres han sufrido en cuanto a la atención sanitaria que me parece súper importante y la atención psiquiátrica son mujeres que tienen tratamientos médicos con antipsicóticos benzodiazepinas etcétera etcétera que bueno no sé no 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 se terminan de acostumbrar a que las citas con con la especialidad de psiquiatría se hayan estado haciendo a través del teléfono ni siquiera por videollamada no sé si una llamada de teléfono es una manera adecuada de de cerciorarse de cómo está una persona y luego a nivel de atención sanitaria servicios primarios pues eso muchísima dificultad para para contactar con con el centro de salud cuando conseguíamos contactar con el centro de salud pues todo eran trabas para atender a la mujer y yo sobre todo esos cambios sí que me parecen que que dificultan mucho el trabajo con con las mujeres y a nivel judicial pues tampoco se la han puesto fácil porque se nos ha dado el caso de querer poner una denuncia por quebrantamiento de orden de alejamiento y nos han dicho que no que ahora mismo la prioridad es el coronavirus y la atención policial es para el coronavirus esto es real o sea no no me lo estoy inventando entonces a mí la verdad es que más que los cambios a nivel de actividades que yo creo que la gente que trabajamos en esto somos un poco todoterrenos y nos vamos adaptando a las situaciones conforme van midiendo porque al final trabajar con personas implica un poco eso pero a nivel institucional yo hablo por las mujeres con las que trabajo han tenido que que sufrir muchos cambios que pues que les han perjudicado de una manera u otra Gracias María Yo enlazando un poco con lo que dice María no sé quizás también dependa a lo mejor un poco del área aquí a lo mejor a ser una zona más de población más dispersa pues la coordinación con la unidad de salud mental ha sido bastante buena ¿vale? de hecho ha sido además muy eficaz de una intervención muy muy temprana muy en el momento también muy accesible ¿vale? incluso para los permisores estos de una hora que salieron ¿no? pero sí que es verdad ¿no? que se pierde ese tema de la presencialidad que 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 es muy muy importante y un poco como Eva decía ¿no? nosotros en el CRIS que es centro de rehabilitación e integración social toda la área de integración social toda la área de recursos comunitarios eso se 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 desvaneció en cuestión de de momentos pues el grupo de ocio que iba al cine en cine cerrado o sea que que ahí sí que tuvimos que y seguimos ¿vale? en esta en este en este tema ¿no? y de hecho cada día lo hablamos ¿no? como como todo el tema este de la comunidad de lo comunitario yo creo que ahí ha pegado muy fuerte ¿no? y como educadores sociales y educadoras sociales ahí tenemos que estar muy muy atentos ¿no? esta comunidad que ha sufrido este golpe ¿no? como como se rehace ¿no? a nivel comunitario porque a nivel individual es como como se está hablando ¿no? podemos reinventarnos y siempre buscamos ¿no? también se abrió una una nueva ¿no? que ya está abierta pero como que se hizo más evidente ¿no? que era también el tema de bueno la comunidad está cerrada queremos comunidad entre nosotros ¿no? entre entre las personas entonces eso sí que sí que fue una una de las cosas que bueno que potenciábamos mucho en todas las intervenciones que hacíamos ¿no? hay que crear grupos entre vosotros grupos de WhatsApp llamaros por teléfono como sea ¿no? pero que hubiera esa comunicación lo que después en salud mental son grupos de apoyo mutuo ¿no? yo creo que que esto también abre ahí una 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 nueva área para potenciar ¿no? que estaba ahí pero como que se sigue potenciando y luego por otra parte también afecta mucho la comunicación a la autonomía ¿no? claro las personas que sobre todo vivían solas ¿no? a nivel de autonomía la gente que que a lo mejor gestionas la la administración económica ibas tú a hacer la compra con un listado que te hacían no sé qué la llevabas la dejabas en la puerta ¿no? esto también ha pegado fuerte y después se ha abierto ahí otra otro tema ¿no? que es el de la intervención familiar que también se estaba haciendo y que ahora las familias han estado más unidas y no es el caso hasta que se desescaló no lo observamos pero sí que sí que es verdad que la comunidad se desvanece en todos los pequeños núcleos ¿no? de la gente que viene que viene al CRIS entre ellos el núcleo con la familia esos vínculos se han rehecho ¿no? a través de esto y la comunicación en esto es súper importante y ya está muy limitada tanto por lo que decíamos de la brecha tecnológica y de pero bueno es el reto ¿no? que hay actualmente y yo repienso mucho el tema de la comunidad ¿vale? como esa integración en una comunidad tan tocada Marta bueno pues nosotros desde a ver siempre en nuestro centro se han compartido espacios ¿vale? convivían usuarios con deterioro sin deterioro y de centro de día a partir del 1 de julio se incorpora el recurso de centro de día otra vez y tenemos que montar tres mini residencias ¿vale? hemos dividido a los usuarios tenemos por un lado a los de centro de día por otro lado a los que no tienen ningún deterioro y por otro a los que tienen deterioro cognitivo a ver por buscar el lado positivo al tener grupos más pequeños el contacto nosotros es mucho más directo ¿vale? está claro ellos ellos los usuarios en cierta medida han salido perdiendo porque sí que tenían lazos y vínculos con otros usuarios que ahora no los ven ¿vale? pero sí que es verdad que la relación entre los mismos usuarios que comparten espacio es más estrecha y entre los mismos profesionales que hay ahí igual ¿vale? algunos se enfadaron porque sí que tenían amigos en otro recurso y ahora no se ven bueno pues utilizamos el teléfono otros medios megafonía no sé pero después otra cosa en la que hemos perdido eso sí por ejemplo lo que lo que decía Daniel las salidas al exterior ¿vale? nosotros igual que también tenemos que normalizar que nuestro grupo de trabajo es que nuestras personas usuarias están dentro de la sociedad ¿vale? y que una persona mayor puede tener demencia puede tener Alzheimer y puede salir a la calle y no pasa nada pues todas esas salidas evidentemente ya no existen ya no hay visitas al mercado ya no hay visitas a exposiciones pero nos pasa también lo contrario ya no hay visitas de la comunidad al centro ¿vale? claro ahora viene una época en Navidad Semana Cultural que nosotros siempre tirábamos de agentes externos evidentemente no hay y después otro hándicap que sí que tenemos es que las personas autónomas de nuestro centro podían salir entrar pues si hoy me apetece comer en una cafetería voy y como que tengo que ir a comprar esas salidas a día de hoy de forma autónoma también están restringidas tienen que salir acompañadas de un profesional para que después veamos que no ha tocado nada no ha tenido ningún contacto se cambia la ropa cuando entra o sea seguir una serie de normas entonces claro hay usuarios que se enfadan porque pues antes hacían esas cosas que ahora no se pueden hacer entonces vale tenemos muchos cambios pero vamos a intentar ver la parte positiva que algo habrá porque si no lo vamos a pasar mal que nos queda mucho por delante sí Fernando tienes tienes preguntas ¿verdad? tienes aportaciones sí tengo preguntas y comentarios también ¿no? hay un poco de movimiento en el chat que plantea que quizá estamos dando una visión muy optimista muy esperanzada muy positiva y cuentan tanto profesionales que hablan de una experiencia más dolorosa más penosa que la que estáis compartiendo ¿no? y también alguna estudiante que plantea la dificultad de poder ir aprendiendo a hacer un trabajo en estas condiciones ¿no? gente que está acabando la carrera os leo dos o tres porque nos situemos y con eso pues también vamos viendo ¿vale? Pablo por ejemplo plantea que los equipos de protección la distancia social la brecha digital lo que han hecho ha sido complicar y dificultar más todavía la comunicación con colectivos con los que también en ocasiones ganarse la confianza el trato la cercanía pues entonces como que hay retrocesos en la relación ¿no? y dice bueno que se siente esa dificultad añadida y que no siempre se ha podido salvar bien en esta etapa ¿no? Eva también plantea que es cierto lo que decís de elementos muy positivos de adaptación de resiliencia etcétera de coordinación pero dice que también en su experiencia en la de gente que conoce pues han quedado a la vista falta de apoyos por parte de otros profesionales del equipo del servicio de la entidad en la que trabajan ¿no? que quizá no comparten ese plus de vocación de compromiso de servicio de sensibilidad social ¿no? porque ocupan otros cargos de responsabilidad o están más en la gestión en la y que han podido provocar también una afectación emocional que se deja sentir y que también con la llegada de la segunda ola y ahora que estamos de nuevo en estado de alarma ¿no? pues como que se agrava ¿no? Lo mismo plantea en cierto modo Amparo ¿no? que señala que esta etapa también ha dado lugar a una pérdida de comunicación no verbal como señalaba hace un momento Fernando ¿no? de sensación de soledad en el espacio en el que se trabaja de incomprensión también ante las dificultades o los problemas ¿no? que parece que te los tienes que comer en ocasiones más o no y que habría que resolver con algo más que con compromiso y buena voluntad que están bien y que se entienden un poco pero que no que no tendrían estar ahí ¿no? también en esa línea Esther pregunta si si se ha podido detectar algún deterioro psicológico entre profesionales o entre la gente a la que atendéis también o sea un retroceso ¿no? en cierto modo o Fernanda que está acabando recién acabada la carrera ¿no? dice que parece se antoja un muro ¿no? el poder acompañar desde la distancia o con la distancia y agradecería orientaciones para quienes están empezando sus primeros pasos en la profesión ¿no? por esta dificultad y de momento creo que he ido recogiendo unas cuantas que como veis tienen o sea inciden más a lo mejor en esas dificultades en esos problemas que no siempre se han podido resolver ¿no? Bueno pero Fernando tú también tienes una posición estratégica ¿no? que también ves tienes una perspectiva grande de la situación también podrías decirnos tú has visto ¿no? de todos estos cambios de los estudiantes que están a punto de enfrentarse una realidad completamente diferente para la que estudiaron no sé tienes una visión tienes un balcón ahí maravilloso ¿no? Sí vaya vaya balcón a ver claro yo tengo un poco la perspectiva de gente que había acabado la carrera y que en marzo en abril estaban compartiendo la dificultad y la sensación que yo tenía desde la universidad era que que veía a la gente más dispuesta a remangarse y hacer frente a la situación fuera de la universidad que en la universidad donde quizás nos echábamos más las manos a la cabeza pero nos las bajábamos para decir ahora hay que seguir ¿no? o hay que reaccionar por ahí en el caso de las prácticas de estudiantes que estaban acabando la carrera bueno pues muchas prácticas tuvieron que interrumpirse cayeron debido a la circunstancia ¿no? y de hecho en este curso estamos teniendo dificultad para tener suficiente oferta de prácticas por las restricciones que en ocasiones ponen las entidades o en ocasiones están pautadas también por los propios protocolos de la generalidad que dificultan o impiden directamente que se pueda ir a hacer prácticas ¿no? bueno eso va a afectar ahí a un par de generaciones la 19-20-20-21 quienes acaben van a tener ese lastre de alguna manera en su formación ¿no? y mientras tanto al revés la gente que estaba empezando la carrera o que ha empezado la carrera bueno pues parece que viene con más ánimo de continuar ¿no? era un comentario generalizado en la facultad la constancia en la asistencia a clase ¿no? parecía que en ocasiones era más fácil asistir online que asistir presente bueno mientras yo estaba hablando también llegaban más comentarios ¿no? está muy activo el chat ¿no? qué bien sí, sí, sí también pues Sima comenta ¿no? que desde servicios sociales municipales han tenido que dejar aparte el programa de intervención para atender la avalancha de llamadas que se impulsan al servicio ¿no? y tener que pasar a una atención de urgencia sobre todo de asistencia económica o de alimentación ¿no? y que ha sido muy frustrante porque ha interrumpido procesos que tenían un horizonte más tal vez transformador ¿no? que esta atención a la inmediatez ¿no? igual que la falta de recursos que también se ha notado como un impedimento ¿no? una dificultad ahora podemos lanzarnos al vacío todos a discutir mirad yo hay una cosa que me ha gustado mucho la aportación de Daniel de qué se hace a Olga ahora con lo comunitario ¿no? ¿qué hacemos? hay muchos programas que no se pueden realizar o se van a realizar de una manera completamente diferente a lo que se programaron incluso hay determinados problemas y es que la financiación nos llegaba para un programa que no se puede hacer la rigidez del programa no nos permite hacer los cambios porque esto es algo que se ha comentado la flexibilidad nuestra el todoterreno nuestro que hemos seguido como sea cambiando adaptándonos y haciendo sin embargo la rigidez de las instituciones que no permitían hacer cambios de presupuestos que los PCRs no llegaban como tocaban que no teníamos el contacto con los centros de atención primaria ni con especialistas esto es lo que más habéis repetido entonces igual es un momento de abrir el melonar y lanzarnos a ver qué ha pasado con todo esto ¿no? la diferencia entre lo que se nos ha exigido y lo que nos ofrecen ¿no? yo por empezar si queréis y que no me gustaría que se me olvidara pero sí que es que hay una de las preguntas que ha hecho antes Fernando ¿no? de no sé si era estudiante ¿no? de cómo cómo qué estrategias o qué algo pedía alguien ¿no? o algo así ¿no? quiero recordar y yo creo para mí actualmente el el principal escollo y lo que más me preocupa es el tema de la evaluación es que lo que hemos hecho durante la durante el confinamiento y el estado de alarma hemos ido haciendo sin evaluar lo que hacemos ¿vale? a grandes rasgos ¿vale? sí que hemos hecho algo entonces estamos en un momento pues por decirlo así de crisis ¿no? y sí que es verdad que nos que el día a día nos absorbe porque aquí te cierran el auditorio no puedes ensayar teatro sí ahora con las pantallas y así luego no para los procesos creativos para muchas cosas ¿no? entonces yo creo que también no sé hacer como un pequeño parón y pensar qué hemos hecho que ha funcionado que no ha funcionado para dónde vamos no sé incluso las normativas y los protocolos van tan rápido que es que no no asentamos ni ni lo que hacemos ¿no? entonces pues no los grupos de ocho ¿no? cara que abinaros son de seis repartimos grupos los doblamos no sé creo que que es difícil responder a esa pregunta pero también porque no me gustaría que esto durara mucho en el tiempo porque es que o nos paramos a evaluar ¿vale? o no sabemos lo que vamos ni con lo comunitario ni con otras intervenciones que hemos que hemos hecho y bueno pues hemos echado para adelante tal y cual pero no podemos aguantar esto durante mucho tiempo de una forma eficaz no sé si la universidad también podía echar una mano ahí ¿no? en esa parte de investigación en esa parte de evaluar en esa parte de coger experiencias de sistematizar ¿no? que en el día a día es complicado actualmente no sé sí que porque no todo es tan bonito sí que es verdad que a lo mejor no me gustaría que se llevara eso la imagen ¿no? cada uno nos hemos ido a nuestra casa con nuestra historia pero sí que creo que ahí que ahí falta ese tema de evaluar y no solo lo comunitario sino todo lo que hemos hecho y una evaluación profunda ¿qué opináis de eso? ¿hemos ido un poco a salto de mata y seguimos saltando entre las matas o hay quien se está parando a hacer esos procesos esos bucles de evaluación reprogramación ¿hay alguien que ha hecho el hacer informes y pasarlos a las determinadas autoridades instancias para que tengan en cuenta los problemas que se han tenido? no yo no sería tan duro me explico entiendo por una parte el planteamiento de Daniel lo entiendo y lo comparto el planteamiento de Daniel que hace falta evaluar pero es que aún estamos en la tormenta por supuesto que hay que evaluar para seguir manejando el timón pero de momento me parece que el objetivo es que la barca siga flotando que podamos seguir dando el servicio que podamos seguir funcionando que en cuanto encontremos un instante de serenidad mental y de tiempo etcétera hagamos evaluación y creo que de alguna manera tal vez de una manera poco científica y poco serena pero estamos haciendo evaluación en esa medida que nos vamos adaptando a todos los nuevos marcos de trabajo que se están presentando aprovechando la experiencia de los marcos anteriores de esto funcionó pues ahora que el grupo es de menos lo hago así esto telemático falló fue un acierto pues ahora lo adapto de esta manera habrá que hacer una evaluación serena completa científica pero probablemente cuando estemos en costa ahora que estamos en mitad del huracán en el pacífico por seguir con el ejemplo me parece un poquito complicado yo desde luego no tengo tiempo y por lo que os he oído a todos vosotros bastante hacemos con no soltar el remo y con achicar agua como para además ponernos a reflexionar que es fabuloso y hay que hacerlo para reflexionar y yo creo no sé si es pasarme ya al siguiente punto María Dolores pero que vamos a aprender y estamos aprendiendo muchas cosas buenas a pesar de mi grandísima queja con la distancia física emocional afectiva al acompañar etcétera pero por ejemplo la experiencia mía como profesional y creo que la de todo Proyecto Hombre Valencia lo telemático nos permite enriquece el abanico de intervenciones que podemos desarrollar las flexibiliza nos permite atender a participantes y a familiares y a entornos que por distancia por economía por enfermedad por responsabilidades familiares lo tienen más difícil y enriquecemos la flexibilidad por lo tanto llegamos a más gente que esto puede sustituir el contacto directo el abrazo la conversación yo creo que no si algún día lo hace prefiero estar en otro planeta hoy por hoy creo que no pero que sí que lo enriquece porque diversifica y porque nos permite llegar a más personas que eso es importante también y sí hay que evaluar la universidad sería fantástico que lo hiciera pero a la universidad le hemos de pasar el material con lo cual el trabajo entre comillas sigue en nuestro tejado si no lo tienen no podría hacer mucha evaluación yo Fernando ahí bueno bien estamos en la tormenta pero me parece que incluso en la tormenta tiene que haber siempre alguien que esté mirando la perspectiva porque entonces perdemos la información maravillosa que hemos generado y perdemos también como si como si tiráramos la hemeroteca necesitamos saber este cambio por qué lo realizamos qué resultados nos dio y hacia dónde podemos ir sí que es verdad que ahí la universidad Fernando te ha tocado te volvemos a dar el esto yo pienso que sí que deberían de estar realizando muchos estudios al respecto de los programas que se están haciendo y los cambios que se están haciendo pero es necesario que nosotros generemos información datos reflexiones es importante lo hagamos se está trabajando mucho a salto de mata y hay muchos programas maravillosos muchos cambios fantásticos que además van a quedarse mucho tiempo y es pienso que es muy necesario que los reflexionemos un poco por lo menos un poco os tomo la palabra un poco a ambos y a ver por una parte aunque igual me tiran de las orejas por esto rebajaría las expectativas respecto a la universidad preferiría que más que hiciera muchos estudios hiciera unos pocos pero bien hechos y sí que es verdad que probablemente esto pues pueda dar pie también a poder plantear hablar y ver las posibilidades ¿no? pero ahí también sin quitarme lo de encima que no ni puedo ni quiero todo el alumnado que tenéis en prácticas de grado de final de grado de cuarto de carrera pero también de máster de la facultad es gente sobre todo el de máster que tiene que tener esa capacidad investigadora ya como para poder aprovechar y entonces ahí os animaría a las entidades a que les pongáis encima de la mesa los trabajos fin de máster que queréis que hagan y a poder encadenar esos trabajos fin de máster incluso a poder hacerlos no solo en el centro en el que están haciendo prácticas sino en otros centros semejantes que si alguien está preparando una recogida de información pues la haga no solo de lo que tiene más cerca sino y poder a partir de ahí generar conocimiento ¿no? que es también un poco lo que tenemos hacia hacia el final en este último cuarto de hora creo que nos que nos queda ¿no? y que es un poco mirar hacia el horizonte con todo lo que ha pasado y todo el revolcón que nos ha pegado y lo que habéis aprendido ¿no? por una parte cómo encaráis la práctica profesional en esta etapa que vuelve a ser de de nubarrones ¿no? y y también cómo poder sacar lustre a a esa experiencia para evitar errores de estos últimos meses y apoyarnos sobre lo que ha sobre lo que ha dado de sí ¿no? pero esto creo que lo conduce mejor María Olos que yo mira desde el YouTube que estaban muy calladitos han empezado a decir que sí que secundan que hay que parar y reflexionar que es necesario que empecemos a hacerlo y hablan de una cosa de lo telemático que tiene una parte buena ¿no? esa que habéis comentado pero también tiene una parte mala de discriminación la brecha digital recuerdo que es el primer apunte que hemos hecho al comenzar a hablar ¿no? igual tendríamos que realizar una se tendría que realizar una buena democratización de internet del acceso del tener dispositivos y demás y ahí también podríamos estar dos días debatiendo pero bueno recojamos esos todo lo que habéis estado haciendo los cambios como lo enlazamos con la evaluación como lo veis y con el tema comunitario ¿no? como está cambiando la comunidad Ana Celia también desde la plataforma insiste en la importancia de la evaluación en la acción ¿no? para la intervención familiar no solo tener que atender a lo crítico sino tener la perspectiva para que tenga sentido también la acción ¿no? A ver Brenda que tú hablas tanto de la normalización ¿qué nos dices de esto de parar un poco evaluar de tomar un respiro y tomar nota de los cambios que hemos hecho? Pues bueno a nosotros lo que nos pasó un poco es que en situación de confinamiento fue improvisar completamente cada día era diferente pero sí que es verdad que luego con la reducción de los casos y eso sí que nos hemos parado a pensar y eso nos ha hecho ver cómo podemos hacerlo si vuelve a pasar y sí que hemos podido empezar yo creo que ha habido dos situaciones distintas confinamiento y la de ahora que parecía un poco más normalizadora pero es cierto que volvemos un poco a lo de antes entonces bueno pues no sé yo creo que sí que hemos podido parar porque ha habido una pequeña tregua aún así pienso que seguimos improvisando continuamente pero bueno creo que es inevitable ¿y alguien hizo eso? ¿alguien hizo algo de un informe y enviar a las instancias correspondientes los problemas las no como tal un informe no yo lo que sí que hicimos como equipo recoger esas propuestas de mejora y cómo hacerlo de cara a futuras situaciones en el área en el área de adicciones como colectivo de entidades sí que se ha hecho sí que se ha enviado un informe a la consellería planteando carencias dificultades respuesta económica de todo en servicios sociales municipales también se solicitó de hecho y se hizo una recogida de las acciones que se habían hecho de dificultades que habíamos encontrado e incluso una propuesta de qué cosas creeríamos aprovecho que estoy hablando porque yo sí que quería conectar un poco con el comentario de Inma que había hecho sobre esta sensación de estar trabajando en la urgencia yo eso lo comparto totalmente al final sí que ha sido complicado el parar evaluar se ha hecho un poco yo tengo de verdad es una gran suerte para trabajar de tener un equipo con el que vamos a una y trabajamos bastante bien juntas y eso vamos creo que ha sido salvación total en general pero en ese tiempo en especial y hemos tenido nuestra propia coordinación nuestra propia forma pues de hablar de estar de intentar buscar métodos pero no hay nada que conste no hay nada y sí que me ha quedado un poco la sensación de lo que decía Inma sabes que es un poco frustrante el hecho de decir bueno yo estoy trabajando en proyectos que con un objetivo de transformación con un objetivo diferente y de repente me encuentro un poco apagando fuegos de hecho lo hablaba el otro día con mi compañera y digo es que siento que en los últimos meses nos hemos dedicado a apagar fuegos y a mí pues vuelvo a la comunitaria me encanta lo comunitario me encantan los grupos me encanta trabajar con ese objetivo de transformación porque es mi trabajo y esa sensación sí que la comparto y sí que creo que como decía Fernando esto ha traído también cosas positivas y a veces hace que llegues a más personas o de otras maneras es que a lo mejor no las tenías bueno sí las tenías en cuenta pero no llegabas o no participaban eso sí que ha sido positivo pero pero sí que ha dificultado en algunas cosas María comentaba algo muy importante que yo no lo había dicho pero sí que he tenido esa sensación de por ejemplo pues centros de los centros de salud municipales de los municipios han cerrado durante todo el confinamiento entonces por ejemplo nuestros pueblos tienen la logística no es excesivamente buena y a lo mejor en concreto estoy hablando de una persona con consumo que iba todos los días al ambulatorio del pueblo a tomarse el antabus y después venía a vernos y había un seguimiento y era algo que estaba funcionando muy bien y que el confinamiento se ha perdido total igual con algunos vínculos yo creo que algunos incluso pueden haber mejorado porque ha habido un apoyo ahí en un momento de crisis que bueno que ha sido favorable pero otros pienso también en otro ejemplo un chico con el que bueno había un vínculo ahí inicial que además iba a ser un trabajo muy chulo y yo le veía bastantes posibilidades y todo y el confinamiento es como vuelta a empezar o sea el término del confinamiento ha sido vuelta a empezar muy difícil el enganche mucho más desmotivado y sí esa sensación sí queda pese a que se sacan cosas positivas de verdad y no no solamente por dar una visión positiva de esto sí que comparto un poco esa sensación que decía Inma y que han hablado otros compañeros en el chat una curiosidad los que habéis enviado informe o habéis enviado la situación en la que estáis ¿habéis tenido feedback ¿habéis tenido respuesta de la administración lo que planteabais? creo que hubo hubo uno general una recogida un informe general que sí que se pasó pero no un feedback de decir no un feedback individual o por equipo sí que hubo una recogida general en el caso de adicciones no os lo puedo confirmar porque sí que fui conocedor del documento que salía pero no no estoy en esa gestión de todas maneras si hubiera llegado creo que me hubiera enterado que nos lo hubieran comentado los equipos por lo tanto presupongo que no pero no lo puedo asegurar Vale Fernando ¿hay algo más del chat? lo digo por pasar a conclusiones Sí, a ver había un par de aportaciones por una parte Verónica se preguntaba si a raíz también de lo que habéis ido hablando el espacio de los centros de salud podría ser un nuevo ámbito o área en la que poder ejercer el trabajo de educación social también para realizar esa atención y entonces bueno pues por considerarlo y también en torno a esto último que estábamos hablando de la evaluación los informes los protocolos ¿no? Bueno pues ver cómo pueden recoger todo lo que son las nuevas áreas de trabajo comunitario que planteaba Daniel hace un poco y cómo llevarlo también para que haya transferencia social de la intervención al conjunto de la población y también propone el ir más allá del teletrabajo o sea pensar en otros elementos de la nueva normalidad de la normalidad transformada que tenemos que vaya más que vaya más allá Vale pues si queréis pasamos a sacar conclusiones una frase ¿cómo resumiríais el trabajo que se ha hecho y que se hace porque no hemos salido y esto va para largo? ¿cómo resumiríais el trabajo que se ha hecho y que se hace alrededor de la pandemia? Una frase cada uno ¿retomamos el orden que hemos cogido de largo? Venga lúcete Fernando Rivas Esfuerzo y creatividad Muy buena Eva Qué complicada una frase pues yo creo que que flexibilidad y creatividad pero mira me voy a colar un poco creo que algo una conclusión para mí importante de esto es que que no que no que la educación social no puede ser teletrabajo que esto tiene que ser momentáneo y pasajero La compro Sí yo hablaría de capacidad de trabajo en equipo y de la unión que se genera cuando consigues salir de las adversidades en grupo porque es que no puede ser de otra manera Esta también es buena María pues yo creo que utilizaría la frase de la necesidad de crear red Eso funciona para todos los tiempos Sí Pero vamos no olvidarla Daniel Yo para mí sería escuchar y avanzar tanto escuchar en el sentido de la evaluación escuchar a las personas con las que trabajamos que creo que últimamente las escuchamos pocos ya me enrollo demasiado pero la escucha yo creo que tenemos que volver a ella como parte esencial de la comunicación Estamos inspirados Marta a ver qué nos dices Pues yo capacidad de adaptación y resiliencia y sobre todo admiración por todas las personas usuarias con las que yo he convivido que han sobrellevado esta situación que no me he metido en pleno pero en mi centro se ha pasado mal y entonces una admiración y un aplauso por ellos por conforme han llevado la situación y conforme están ahora y por todos mis compañeros evidentemente que hemos formado un buen equipo y estamos ahora como estamos Polines buenísima ¿qué os parece si ahora para terminar hacemos el Mentimeter? A ver lo voy a explicar para la gente que no lo haya hecho nunca y esto por favor los que estáis en los chats tanto en Youtube como aquí en Zoom podéis participar se trata en el teléfono en el buscador de Google ponéis menti.com al poner menti.com os saldrá una casilla en la que tenéis que poner el código que os sale aquí en la pantalla 23 98 06 5 ¿vale? cuando metéis ese código os saldrá la pregunta del Mentimeter que yo a ver donde lo tengo yo os voy a a enseñar a ver vamos a borrar aquí hemos estado metiendo vale empezamos cuando cuando quedáis menti.com ponéis el código y empezará a salir todas las aportaciones que hagáis Dolors recuerda el código en audio 23 98 065 23 98 065 ahora ya está saliendo en la parte de arriba de la pantalla podéis poner todas las veces que queráis no bueno me parece que tenemos todos clarísimo la intervención socioeducativa es imprescindible están saliendo también la adaptación que la hemos le hemos dicho muchas veces la resiliencia esencial el acompañamiento trabajo en equipo la comunicación que la hemos nombrado muchas veces la innovación ahí ahora estamos entre adaptación imprescindible hay 43 personas que han estado han estado añadiendo muchísimas gracias estáis estáis todos desde el youtube también están participando esas tres palabras me parece que es la que más se repite resiliencia adaptación imprescindible fijaros que esencial que es la que se ha usado a lo largo de la pandemia queda más pequeña la consideramos imprescindible que yo creo que es un escalón más y como decía María esa capacidad que tenemos todo terreno de que nos hemos ido adaptando a todo lo que salía a todo lo que nos pasaba compromiso hombre más mesas redondas Fernando Maruenda me parece que tienes que recoger esa línea que sale por ahí 63 aportaciones llevamos esto parece el recuento de Pensilvania sí 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 yo creo que esto de alguna manera nos dice que o por lo menos a mí me da mucha carga mucha energía para seguir trabajando y seguir remando como decía Fernando Rivas el seguir remando en la tormenta porque lo que se nos devuelve es bastante interesante llegamos a 72 y bueno Fernando me parece que son las 7 y 5 me parece que debes de ser tú ya que tú abriste abriste micros creo que debes de ser tú el que nos dé un poco el cierre a esta actividad que me parece que es muy repetible de hablar de cosas de muchos temas que han salido aquí que podríamos seguir participando y aportando y que ya hemos visto que da sus frutos pues yo para terminar quisiera agradecer primero que un viernes de la tarde por la tarde de noviembre lluvioso y con lo que llevamos encima pues hayamos estado en algún momento casi 90 personas aquí congregadas entre el YouTube y el Zoom creo que la temática valía la pena agradezco mucho a Fernando a Daniel a Marta a María a Eva y a Brenda el haber contribuido con vuestras experiencias y con vuestra contribución vuestro pensamiento recordando seguramente episodios unos más gratos pero otros también más dolorosos que habréis pasado estos meses agradecer al colegio su disponibilidad para ayudarnos a organizar la mesa y a María Dolores por lo bien que ha conducido y ha moderado la sesión y también a Santiago Mengual que ha estado entre bambalinas encargándose de la grabación de la emisión para que todo funcionara bien muchas gracias y muy buenas tardes y muy buenas y muy buenas y muy buenas